Hola, queridos amigos y jóvenes que participan de este congreso. ¿Cómo están? Un placer compartir estos minutos con ustedes. Mi nombre es Nadia Márquez, vivo en la ciudad capital de Neuquén, donde junto con mi esposo pastoreamos especialmente a los jóvenes en la Iglesia Jesús es Rey. Soy cristiana, madre, esposa, pastora, abogada de profesión y en este momento concejal en el Consejo Deliberante de la ciudad de Neuquén Capital. Quiero charlar con ustedes y compartir un poco acerca de la vida cristiana y la política, pensando en lo que nos enseña la Biblia, en algunos personajes históricos que nos pueden llevar a buenas reflexiones y compartirles también parte de mi experiencia personal en la política. Sin duda alguna, y ustedes lo han visto, en este tiempo es donde necesitamos más cristianos comprometidos para que se involucren en este nuevo campo misionero que es la política. Quizá antes pensábamos en el campo misionero en cuestiones de distancia, ¿no? Por ejemplo, se buscaban médicos y se buscan docentes para ir a la África, enseñarles a los niños a leer y a escribir, atender su salud y también evangelizarles. Era lo central que necesitábamos hacer. Ahora se están necesitando también jóvenes, mujeres, personas que quieran involucrarse en este campo misionero que no es geográfico, sino temático, que es la política. Y como cualquier campo misionero, se requieren al menos dos cosas que yo te quiero compartir en estos primeros minutos. Lo primero, se requiere un llamado. Y lo segundo, se requiere una capacitación, una preparación, ya sea general y específica también. Vamos a charlar un ratito sobre estas dos cosas. Lo primero, el llamado. Como siempre me gusta decir y enseñar con los jóvenes, a veces cuando hablamos de un llamado de Dios, parece como que nos tiene que bajar un ángel, como le apareció a María o a José en sueños. Y quizá alguno de ustedes tiene la magnífica experiencia de que eso les suceda. Sin embargo, cuando hablamos de un llamado de Dios, no necesariamente o en el común de todos nosotros nos pasa eso, que tenemos una visión o nos baja un ángel, sino que Dios nos habla muchísimo más sencillo y por las cosas que nosotros vivimos. Quizá vos tenés un llamado a la política porque alguien te lo haya profetizado un domingo y vino y te dijo vos, vas a ser diputado o vas a ser gobernadora. No, no, no. Quizá es ese palpitar que Dios pone en tu corazón, ¿no? Es esa carga, es esa capacidad que Dios puso en tu vida para trabajar con gente. Es quizá ver la necesidad de la gente, cómo viven en los barrios, cómo viven en nuestro país, y decir yo me tengo que involucrar para cambiar esto. En mi caso, les cuento, yo era una de las que decía ni loca participó en política. Me acuerdo, me acuerdo muy patente después de una capacitación en el año 2018, pleno debate en ese momento de la pretensa legalización del aborto, y en una capacitación con docentes se me acerca un pastor docente y me dice, Nadia, vos tenés que estar en política, tenés que ser diputada, tenés que ser concejal. Yo lo miré y quiero decirles con una mano en el corazón, les contesté así, ni loca. No, le dije ni loca porque ahora todos quieren, pero después va a pasar, elegís un espacio, un partido o algo y nadie va a estar conforme y todos me van a criticar. Bueno, parece que un poco loca estaba porque acá estoy, pero quiero decirles lo que me pasó y cómo fue el llamado de Dios sobre mi vida. Yo me di cuenta que nosotros sacábamos mucha gente en la calle y quiero decirles que las marchas que se han hecho por vida, por ejemplo, en Córdoba, han trascendido en el país entero, como también en otros países. Yo sé que hay gente de otros países y que ha visto en Argentina los pañuelos celestes, y hemos salido a la calle y hemos llenado las calles, el obelisco, con miles, miles y miles de personas, pero sale en la tapa del diario un ratito y ya está. Y yo realmente sentí las palabras que un pastor una vez contó y dijo, las leyes se sancionan adentro del Congreso, sin embargo, nosotros estamos afuera. Y eso fue lo que sentí, que yo podía hacer mucho y podíamos sacar a la gente a la calle y hablábamos y conducíamos las marchas, pero después se vota adentro de los recintos legislativos y yo estaba afuera, cómodamente, pero afuera. Ese fue el llamado de Dios sobre mi vida. Hay una diferencia entre un llamado de Dios a la política y una simple carrera política. A ver, quiero decir algo, en la teoría debería ser lo mismo a nosotros como cristianos, porque nosotros, obviamente le estoy hablando a gente cristiana, no es que tenemos un llamado espiritual o hacemos algo en la iglesia y después en nuestro trabajo es algo carnal. Es decir, si vos trabajás en un comercio, vos tenés un llamado de Dios a ese lugar y ahí es donde tenés que predicar, evangelizar. Sos el pastor del comercio, de la universidad, del sector público o privado donde trabajes, en la docencia. Debería ser lo mismo, pero muchas veces estas dos áreas, lamentablemente y de manera errónea, en la vida de un cristiano se dividen. Nosotros necesitamos tener un claro llamado de Dios a la política, porque tenemos muchos cristianos en funciones públicas, sin embargo, no marcan una diferencia porque solamente cumplen horario y van y asisten y están, nada más. Tenemos que tener un llamado a la política, tenemos que ser conscientes de que tenemos ese llamado y que si estamos en un lugar público, en la función pública, no es solamente para hacer carrera, es decir, necesitamos hacer carrera para el llamado, pero no podemos hacer carrera si dejando de lado el llamado de Dios. Así fue que me invitaron a participar, nosotros intentando armar un partido político y muy ingenuos también en lo que podíamos hacer, me invitan a participar como concejal en una lista. Y yo iba segunda, iba primero un colega, hombre, acá en Neuquén tienen que ir varón, mujer o al revés. Y entonces los de mi equipo me dicen, Nadia, pero vos tenés que ir primera porque a vos te conocen más, porque vos hablás mejor. Y ellos me daban todos sus argumentos, ¿no? Naturales, carnales y humanos. Y yo les decía, chicos, no tenemos partido, nunca participamos en política, no tenemos nada para negociar, decía yo en el primer lugar. Y le digo, pero sí podemos orar. Y les cuento que 20, 25 días antes de las elecciones, el primer candidato, un colega con el cual tengo excelente relación, por problemas de salud, se tuvo que dar de baja de la lista. Y él antes y después de las elecciones se acercó a mí y me dijo, Nadia, yo creo que las cosas pasan por algo y que este cargo, por tu militancia y por los valores que vos querés sostener, que son los mismos, pero bueno, obviamente yo los llevaba de una manera distinta, él me dice, por eso este cargo te sirve más a vos de lo que me hubiese servido a mí. Nosotros pensábamos meter dos concejales, finalmente metimos uno solo, yo quedé en el primer lugar. Él pidió bajándose que yo quede como primer candidata, el conductor político también, el presidente del partido también, y el que seguía en la lista, que también era otro hombre, dijo, yo quiero que sigamos la lista así y que Nadia quede. Primero son esas cosas que Dios hace y que nos permite ver la grandeza de lo que es un lugar donde podemos trabajar juntos y tirar para el mismo lado. Lo segundo que quería recordarte es la capacitación. La capacitación es muy importante. Si vos tenés un llamado para trabajar con niños en la música, en el pastorado, en un comercio, no sé, en las artes, en la política necesitas capacitarte. En la política sucede exactamente lo mismo. Es cierto que Dios puede usar a cualquiera, y de hecho que sabemos que Dios usó hasta un burro, pero mientras el instrumento es más idóneo, está más bien definido, más trabajado, es mejor el arte, es mejor la producción que puede realizar el artista. Mientras vos estás más capacitado, Dios puede trabajar con tu vida. Obviamente, si tenés un corazón correcto delante del Señor, Dios puede usarte muchísimo más fácil. Por eso quiero invitarte a que si vos sentís eso que te palpita en el corazón por participar en ámbitos públicos y en la política, no dejes de estudiar. Si sos adolescente, joven, no es tarde. Tenemos que estudiar, tenemos que capacitarnos. Estamos en el siglo XXI, y no es concebible determinados lugares y carreras y determinados lugares los que podamos llegar sin tener una carrera profesional, un arte, un oficio. Quiero invitarte a que seas excelente en lo que puedas hacer. Hay muchos cristianos, como bien te dije hoy, en el ámbito público, pero pocos marcan una diferencia, porque también es cierto que algunos no tienen conciencia de este llamado, pero otros, por ahí teniendo conciencia de este llamado, no están capacitados y son fácilmente engañables. Son poco idóneos, están poco preparados. Entonces la política los puede usar muy fácil, y es ahí donde tenemos el problema. Cuando tenemos cristianos en lugares que obviamente jamás van a entrar, no tienen lugar de decisión, no tienen gente a cargo, no tienen recursos para decir, guiémoslos por este lado. Quiero decirte algo, y escuchá esta frase, La política te precisa bruto, pero Dios te necesita sabio e inteligente. La política te precisa bruto. Ellos necesitan gente que no sepa pensar, mujeres que digan, ay sí, vamos para allá, vamos para acá. Hombres que no tengan idea ni de política, ni de economía, ni de leyes, ni de nada, ni de historia. Entonces son fácilmente manipulables. Te llevo para acá, te digo que votes esto, te llevo para el otro lado. ¿Por qué? Porque la política te necesita bruto, te necesita obsecuente, te necesita sin capacidad para pensar. Pero Dios no es así. Dios te necesita sabio, Dios te necesita con inteligencia. El libro de Proverbios es un libro delicioso en este tema, y nos anima todo el tiempo sobre la inteligencia, sobre la sabiduría. Nos dice, estudia, bien harás en practicar lo aprendido, querido joven, diría el gobernador de una provincia importante de Argentina, Argentina jovena. Viste que ahora dicen de todo, una burrada. Lo digo en chiste, no lo usemos, en serio. Pero quiero decirles a todos los que estén compartiendo este congreso, no dejes de estudiar, no dejes de estudiar, no permitas ni que el no tener dinero para pagar la universidad, o si vas a una pública porque es mucho tiempo, o porque tenés hijos, o porque ya estás casado, termina tu carrera, termina tu capacitación, termina lo que estás haciendo, no lo dejes a medias, porque Dios necesita usarte, y Dios necesita jóvenes inteligentes y sabios. La política nos necesita lamentablemente brutos. Tenemos un ejemplo que a mí como vida de cristiano y de ámbito o de influencia en la política, o en la vida pública, recuerdo siempre, y tengo un cuadro de él, sobre la vida de Martin Luther King Jr. Martin Luther King Jr. fue un pastor, escúchenme, hijo de pastor, nieto de pastor, que él tenía, estaba, ¿no?, en la obra evangélica, un pastor protestante, y de pronto ve una gran injusticia, y era que las personas afroamericanas no podían utilizar el colectivo de la mitad para adelante, tenían que usarlo solo de la mitad para atrás. Entonces, ¿qué hacían? Primero tenían que esperar que ingresen las personas, como le dicen, blancas, ellos se subían, y una vez que ellos habían subido, recién ahí, subían por adelante, pagaban el boleto, bajaban, se iban a la puerta de atrás, y volvían a subir. Una vez, una señora llamada Rosa, estaba en uno de los lugares del medio, que lo podían usar, pero si subía una persona que no era afrodescendiente, le tenía que dar el lugar, sube un joven, ni pide el lugar, y se armó un escándalo, el chofer termina la mujer presa. Y a partir de ahí, este pastor, hijo de pastor, nieto de pastor, conmovido realmente, conmovido, por la esencia cristiana, que tenemos amor por los necesitados, que nos mueve la injusticia, que no queremos que exista injusticia, empieza a luchar en contra de la segregación de las personas afrodescendientes, especialmente en los colectivos. Escuche bien, lidera el mayor, en ese momento se llamaba boycott, hoy nosotros le diríamos paro, acciones, medidas de fuerza, u otras cosas, pero ahí se les llamaba boycott, el mayor boycott en contra de los colectivos del transporte público, y no lo usaron la mayoría de los afrodescendientes, y mucha gente que no lo era, pero que se une a esta lucha por los derechos civiles de las personas de color. No es que no se subieran al colectivo uno, uno, dos o tres días. Más de un año sin utilizar los colectivos, como medio de protesta. Díganme, ¿ustedes se imaginan al pastor Carlos, al pastor Carlos Velart, seguro que se lo imaginan, pero al pastor Sergio, a Lautaro Velart, o a cualquiera de los pastores, no sé, hay gente de otras iglesias, así que ponle el nombre de tu pastor, liderando un paro, un boycott en contra de los colectivos, así fue lo que sucedió, y lograron eliminar la segregación, fue una de las primeras leyes que surgió en Estados Unidos, y se liberó los colectivos para todas las personas, sin distinción de su raza o de su color de piel. La Biblia dice en Jeremías 29.7, dice, trabajen por la paz y la prosperidad de la ciudad a donde los envié, y oren por ella, porque del bienestar de la ciudad, dependerá el bienestar de ustedes. Me encanta este pasaje, tengo ahí también mi cuadro en la oficina, en el Consejo Deliberante de Neuquén, fíjense lo que dice, trabajen por la paz y la prosperidad, o algunas versiones dicen bienestar, trabajen por la paz y la prosperidad de la ciudad a la que los llevé, y oren por ella, otras versiones dicen, y pidan a Dios por ella. Quiero decirte que es muy claro el enfoque acá, lo que nos está pidiendo el Señor en su palabra, es que no nos quedemos solo orando. Hay gente que dice, no, oramos por los barrios que no tienen agua en Argentina, oramos por las favelas en Brasil, oramos y ahí quedamos orando. No, la Biblia nos dice, trabajen por la paz y la prosperidad, y oren. O sea, las dos cosas, no es solo orar, como tampoco es solo trabajar, es las dos cosas, orar y trabajar. Necesitamos orar y necesitamos trabajar, y quiero hacer hincapié en el trabajar, porque muchas veces en nuestros ámbitos, es lo que lo desmerecemos, yo les digo, gente, estoy trabajando para meter un concejal, esto se los cuento de verdad, más con valores, cristiano, que defienda la vida, la honestidad, en el Consejo Liberante, y me dicen, Nadia, voy a orar por vos. Bueno, gracias, orá, pero ¿sabes qué me serviría? También que me busques afiliados, para que yo pueda tener más fuerza, en el partido, y que pueda lograr tener esa, que ingrese otra persona, o cuando la tengamos, además de orar, orá, pero me gustaría que salgas conmigo a la calle, y le hablemos a todos, sobre por qué esa persona, es el mejor candidato para nuestra ciudad, o para nuestra provincia. Entonces, nuestra tarea, no es solamente, orar a Dios, nuestra tarea en el ámbito político, es orar y trabajar. Hay una frase, de Martin Luther King Jr., que la tengo en un cuadrito, también, y dice así, una nación se sentencia a sí mismo, cuando sus gobernantes legalizan lo malo, perdón, y prohíben lo bueno, y cuando su iglesia, cobardemente, se vuelve cómplice con su silencio. Te lo digo de nuevo, una nación se sentencia a sí misma, cuando sus gobernantes legalizan lo malo, el aborto, y prohíben lo bueno. Iglesias cerradas, no te permiten educar a tu hijo, colegios cerrados, y cuando su iglesia, cobardemente, se vuelve cómplice con su silencio. Nosotros necesitamos levantar una generación de muchachos y muchachas que estén comprometidos con la ciudad, con el barrio, con la localidad a donde el Señor los llevó. Si en tu barrio o en el barrio de al lado tuyo no hay agua, o no llega el gas, o no sé, tantas cosas que pueden faltar en nuestras ciudades, somos nosotros, o hay contaminación, o no hay escuelas, o las escuelas no están en condiciones, miren, somos nosotros los que tenemos que accionar. Porque lo que no podemos hacer es que como iglesia nos volvamos cómplices de estos gobiernos, con nuestro silencio, cómplices de estos gobiernos que prohíben lo bueno y legalizan lo malo. Nos quedan los últimos minutos. Se pasó muy rápido. Pero quiero decirte que si yo pudiese hablarle a Nadia Márquez, de pequeña, le diría que no se preocupen cuando todos salgan y ella se quede a estudiar. La miraría con cariño y le diría Nadia, vas por buen camino. Está bien que dediques esos tiempos a estudiar. Aparte de divertirte, obviamente, y de todas las cosas que hacemos los jóvenes, le diría a Nadia, está bien que en determinados momentos vos escojas quedarte en tu casa para estudiar. También le diría a Nadia, te felicito por nunca dejar de servir al Señor. No dejes de servir al Señor porque el servicio a Dios y el estudio y la capacitación o hoy lo miro, la tarea en el ámbito político, no son incompatibles ni en tiempo ni en temática. Hoy la miraría a Nadia y le diría que no se preocupe tanto tiempo que no entendía por qué ser pastora y también seguir ejerciendo la profesión de abogada Dios tiene un plan Nadia que aunque vos en ese momento no lo ves, Dios sí lo ve. También, si hablo con Nadia de pequeña, le recomendaría que le preste un poquito más de atención a las materias de historia argentina, de política y de economía. Que lea un poco más de esos libros que aparte de leer todos los libros cristianos y demás, que no deje de capacitarse en esas áreas. Le diría a Nadia que siempre recuerde que las mujeres cristianas somos fuertes y somos verdaderamente empoderadas. No porque, por pensar que el aborto es la solución para una mujer, sino que somos verdaderamente empoderadas porque la iglesia nos han enseñado a amar con pasión a nuestros hijos, esposos, amigos. Nos han enseñado a que somos fuertes, a que somos trabajadoras. Nos han enseñado en la iglesia a que nada nos puede detener. Le diría a Nadia que siga animándose a hacer esas cosas que aunque quizás son ámbitos donde mayormente hay hombres, esos lugares son los que Dios le tiene preparado para ella. y también le diría a Nadia que fue excelente que no se haya puesto de novia hasta cumplir la edad que ella misma se había propuesto porque de esa manera pudo elegir al mejor esposo, al mejor amigo, al mejor compañero, aquel que la ama, que soporta sus llantos cuando está cansada o cuando simplemente quiere llorar. Vieron que las mujeres somos así y a veces queremos llorar y desahogarnos y es ese compañero el que la estimula, el que la alienta y el que la anima. Termino estos pocos minutitos que me quedan haciéndote un llamado. Este llamado no tiene que ver ya conmigo. Yo entendí el llamado de Dios sobre mi vida. Este llamado tiene que ver con lo que Dios está poniendo en tu corazón. Yo no sé si tiene que ver con ámbitos legislativos o con otras formas de hacer política. pero quiero decirte algo. No le tengas miedo a los partidos políticos. Los partidos políticos simplemente son transportes que nos llevan a esos lugares que estamos buscando. A veces en el ámbito cristiano decir partido político no era como casi pecado. Yo comparto un video y dice Nadia Márquez con una temática y lo comparten y si ese mismo video con la misma temática le pongo abajo el logo de mi partido tiene menos repercusión porque a veces somos un poquito reacios a pensar en el partido político. Pero si queremos llegar a esos lugares tenemos que involucrarnos y según nuestras leyes terrenales la única manera de postularnos y de llegar a ámbitos de gobierno es a través de los partidos políticos. Si vos estás sintiendo ese llamado de Dios no escapes de lo que Dios tiene para tu vida. Estoy segura segura que Dios levantará muchas Nadias como tuvimos a Ester levantará muchos diputados nacionales como Dina Resinowski como David Schleret levantará más diputados nacionales como el primer diputado nacional evangélico que nosotros tuvimos que es de Neuquén Hugo Acuña y tantos más levantará más vicegobernadores como tuvimos al pastor Pablo Tirt en Misiones como vicegobernador y tantos otros más que quizás peco por no lograr mencionarlos a todos nosotros hemos contabilizado entre 20 alrededor de 25 concejales evangélicos y seguimos contactando más y sabemos que hay más diputados provinciales y diputados nacionales necesitamos replicarnos y estos tiempos se aceleran Dios acelera los tiempos porque su palabra nos enseña y nos dice que aunque parece pareciera que la promesa de Dios se tarda o se tiene por no cumplida no los tiempos se apresuran y Dios lo va a cumplir este es el tiempo para que los cristianos digamos que no vamos a sostener más iglesia y estado asuntos separados obviamente no me refiero en términos institucionales eso está muy claro pero sí que sepan que nosotros los cristianos somos los que estamos en los barrios los que atendemos a jóvenes los que trabajamos con matrimonios los que hacemos rehabilitación de personas en adicciones somos nosotros los que hacemos retiros espirituales los que llevamos alimento los que construimos casas donde el estado no llega entonces queremos que los valores del cristianismo no en términos religiosos sino en términos de valores lleguen a la política la política está desesperada y la sociedad está desesperada por tener políticos que realmente tengan valores la biblia dice que la creación aguarda la manifestación de los hijos de Dios este es nuestro momento para hacer que la manifestación de los hijos de Dios sea visible en cada uno de nuestros países seas bienvenido a este llamado y a este nuevo campo misionero que es la política Dios te bendiga y a este nuevo